El Vice Ministerio de Transporte brindó los resultados del plan antidoping realizado en la época vacacional, comprendido desde el 23 de diciembre al 2 de enero de 2017. Logramos realizar 5.480 pruebas de Alcotest, identificando con menos de 50 grados de alcohol por decilitro de sangre a 101 personas, entre 50 y 99 grados de alcohol a 31 personas, menos que el año 2015 cuando se identificó 98, y con más de 100 grados de alcohol, lo que ya implica la conducción temeraria a 23 personas, más que en 2015 cuando se identificó a 14 personas. Se registraron 619 siniestros viales, 82 más que el año pasado. Y con relación a los fallecidos, el resultado es más favorable. Hubo 41 personas fallecidas en 2016, comparado con 2015 que hubo 69 personas fallecidas. Al igual que las cifras de conductores detenidos incrementó. Se detuvo en este año, en este periodo vacacional, a 67 conductores temerarios o peligrosos por conducir bajo los efectos del alcohol, de los cuales identificamos dentro de lo más trascendental, esto como Vice Ministerio de Transporte, una persona de 54 años con 215 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, una persona de 39 años con 237 miligramos de alcohol, una persona del transporte colectivo con efectos, con resultados positivos a cocaína. En cuanto a esquelas leves, se tuvieron 993 esquelas. En las graves, 295. Muy graves, 616, para un total de 1904 esquelas en el periodo que acaba de finalizar. Comparado con el periodo anterior que fueron de 2016, 1784. Hacen el llamado a conducir correctamente para que estas cifras no sigan subiendo y dejando luto en más familias salvadoreñas. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.